Hola, hoy les quiero hablar del zapallo que ustedes están viendo. Este zapallo, para ser cultivado en ambientes controlados y hacia espacios reducidos, se recomienda hacerlo guiar hacia arriba, porque ya entendemos que no tenemos espacio en el suelo para hacerlo crecer. Lo importante de este zapallo es darle un cordel firme, resistente, en que se pueda guiar y afirmar como ustedes ven ahí. Y también es importante mantener la limpieza, que estas hojas se empiezan a secar y una vez que se terminen de secar, sacarlas. Y si ustedes se fijan ahí, hay que ir limpiando todo esto. Y también si el zapallo no se fecunda, ustedes o no llegan a tener zapallos, en un video anterior tengo como se cultiva la sandía y como yo la puedo polinizar de manera manual. ¿Para qué? Para poder lograr el tener el zapallo que necesitemos. Y si se fijan que da harta flores y va creciendo, miren, y va creciendo tomando la guía y las hojas que están quedando atrás se están secando. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo que les mencioné anteriormente. Ir sacándolas una vez que se seque y las dejamos en el suelo, no las botamos, porque así ayudamos al suelo a mantener nutrientes y también evitamos al sacar las hojas secas que se acumulen tantas plagas y bichos que no deben sin estar. Chau.